Vamos a seleccionar el icono de formato de página, el icono de formato de página permite desplegar una ventana cuyas pestañas me permiten organizar la forma de impresión de la página sobre la cual estoy trabajando. La primera opción que vamos a revisar es la opción de organizador, en la pestaña de organizador lo único que nosotros tenemos es un resumen de todas las características que tiene la hoja, es decir, las sangrías, los bordes superiores e inferiores, la anchura y la altura, el pie de página, la sangría derecha, la altura, y la dirección con la cual se está imprimiendo el texto. La siguiente pestaña es bastante importante porque aquí tenemos las opciones de la página, tanto el tamaño del papel, recuerden que existen varios tamaños predefinidos de papel, como la anchura y altura del mismo, además la orientación de la página. Esto es muy importante ya que en esta opción es de donde se puede cambiar de una impresión vertical a una impresión horizontal o apaisada. Además podemos visualizar los márgenes que tiene de impresión para la hoja. La pestaña de encabezamiento permite activar y desactivar el encabezamiento dentro de las hojas. Si es que se fijan en el encabezamiento que tenemos por defecto, este hace referencia al número de la hoja dentro de nuestro archivo de hojas de cálculo. Por el momento y para efectos de este ejercicio vamos a desactivar tanto el encabezamiento como el pie de página. Al dar clic en aceptar van a fijarse que tanto el campo del encabezado como del pie de página han desaparecido. La última característica que vamos a alterar acerca de las hojas son la configuración de escala, ya que estas son las más importantes al momento de imprimir. Fíjense que el primer panel corresponde al orden de las páginas. El orden de la página se refiere a cómo se va a interpretar la impresión. Por defecto siempre se encuentra de abajo, de arriba hacia abajo y después a la derecha. Se puede modificar a primero de izquierda a derecha y luego hacia abajo. Si es que los datos sobrepasarían la cantidad de hojas. Finalmente lo que vamos a modificar es la sección del módulo escala. La escala me permite cambiar la forma de impresión de las hojas. Si es que seleccionamos la opción reducir y ampliar impresión, el factor de cambio se va a encontrar en la opción de escala, ya que nosotros podemos escalar la impresión utilizando este porcentaje para la generación de la hoja. Por defecto siempre se encuentra en el 100%, es decir, se visualizará el mismo tamaño sobre el cual la hoja se está trabajando. Yo podría alterar este porcentaje a 50%, dar clic en el botón aceptar y fijarme que toda la tabla de datos se ha encogido a 50% de su tamaño y que ahora ya no tengo más hojas, sino simplemente una. Algo adicional a notar es que en la parte superior tenemos los botones del zoom. Además este formato también puede crecer más de lo normal, es decir, yo podría especificar que quiero un factor de escala de 200% y me fijaría que los datos han crecido de tal forma que ocupan muchas hojas al mismo tiempo. Finalmente, lo que quisiera hacer énfasis es en el ajuste de intervalos de impresión en ancho y alto. Pues esto nos permite definir cuántas páginas queremos imprimir de acuerdo al tamaño de los datos. En este formato vamos a seleccionar que la anchura de las páginas sea una, es decir, reducir el tamaño en horizontal de nuestros datos, pero diversificarlos en la altura, es decir, que solo tengan una página de ancho, pero dos páginas de alto. Al dar clic en la opción aceptar, me voy a fijar que nuestra tabla se ha encogido para alcanzar en lo ancho de una sola hoja a cuatro, pero ha crecido hacia abajo, es decir, el total de la impresión van a ser dos hojas. Estas opciones se pueden modificar, además, de acuerdo a mi parecer. La última opción es del ajuste de intervalos de impresión en número de páginas. Esto hace que yo pueda especificar en cuántas páginas quiero imprimir el documento. Si es que yo quiero hacerlo solo en una página, puedo dar clic en aceptar, fijándome que el campo número de páginas se encuentre solamente como uno, y me voy a dar cuenta que la herramienta también es capaz de autodimensionar la tabla de tal forma que alcance en una sola hoja. Para salir del campo de edición de la previsualización, podría utilizar el botón cerrar la previsualización.